Entonces, what? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a reaccionar a varios A varios videos de K-Pop Así que este va a ser, supongo yo Un video de reacción algo largo Así que pues va a estar la de Girls Day, va a estar la de La nueva de Taeyeon, va a estar la nueva De CM Blue y no sé que otro Hay que reaccionar A Taeyeon, a CM Blue A Girls Day A Wyner y a You Cabe mencionar que no he podido escuchar Nada de estas canciones, no he visto Nada de los videos, nada de las canciones Así que en los últimos días He tenido que estar escuchando Pop en inglés y música Así que pues Saben, no he escuchado nada nuevo de K-Pop Entonces ya tengo que grabar esto Para que pueda yo actualizar Mis listas de música Primeramente vamos a reaccionar Según mi lista a Taeyeon Que desde cuando ya tengo Ganas de ver la canción De Taeyeon El video musical es para la canción Make Me Love You Y pertenece a la versión de lujo O a la versión deluxe De su álbum My Voice Chamas Ok Ay que bonito Rosas Ay que bonito vestido Vi las fotos Y su luz Me gustaba mucho Creo que es balada Uy Ok Otra vez Vocerrón Ay Eso de las rosas Se ve súper bonito Esa escena De las rosas Y de su vestido Y de su rubor Muy concentrado Aquí color durazno Se ve divino Pero Ok Pues bueno Ahí está Mi reacción Para Make Me Love You De Taeyeon La verdad es que es una balada Entonces tampoco es como que Ay que emoción El bailongo No es balada Está tranquililla Ella sale como que siempre Con ese estilo No sé si me agrada O no me agrada Me gusta el concepto Todo Creo que está muy bien trabajado Ella se ve muy linda La canción pues va a ser una de las canciones Que voy a tener que escuchar Pero no muy seguido Porque tampoco me logró llamar Como tanto la atención Saben Ahorita si estoy en mi mood De que quiero ruido De que quiero algo bailable Algo sabrosón Algo sexy Y pues Taeyeon No me puede dar eso Porque ella es muy balada Ella es muy cute Muy linda Muy propia es ella ¿No? Ahora vamos con Winer Que la canción es Really really Entonces Pues bueno Vamos a ver que tal está ¿Vale? Vamos Winer Ok Empieza bien Bailable Segue bien Segue muy bien Ay si Si Están guapísimos Estos hombres Estoy esperando el coro Estoy esperando el coro Ok Ahí viene Ahí viene Wow Si Super si Segue super genial Me voy a subir mucho Chambas Eso está genial Está muy genial esto Chicos Esa fue mi reacción Para Really really De Winer Está muy genial la canción Como es Y yo no iba a reaccionar A esta canción Porque La anote y dije Ay a lo mejor la hago Pero no Chambas Está muy genial Muy genial Me encantó Me super Me super 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 Encanto Esta va a ser De mis favoritas del mes Obviamente Y aquí está otra Me causa intriga Porque dice Winer Fall Entonces creo que también Pertenece al nuevo Aquí hay otra Ok Si Salió también apenas Ok 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 Que Que es esto Ay suena genial Y luego hay otro Creo que sacaron varios Ok Esta empieza Como muy Pareciera que va a estar Muy sonidera Pero Creo que es tierna Es como Ajá Dolorosa Está muy buena El sonido de la canción Está padrísimo Ay Dios mío Está muy genial chicos Está muy padre Oigan Esta Otra de mis favoritas Porque el sonido Es como que Ajá El sonido está poderoso Pero La letra se ve que está Dolorosa Yo a Winer No lo había escuchado Y las dos canciones Que sacó ahorita Really Really Y Fall Están muy buenas Aparte Me gustó Sentimental Y me gustó Baby Baby Entonces Chicos Tienen que ir a escuchar A Winer Si ustedes No los han escuchado Ahora vamos Con Sea in Blue Ay no sé Vamos con Girls Day Supuestamente Ellas iban a regresar Con un concepto Como muy Acá Muy sexy Muy perruchos Que solamente Ellas podían interpretar Vamos a ver si es cierto La canción es I Be Yours Ok En perruchas Empieza bien Empieza bien Sonidito Quiero más A ver Ok Ok Chicos La coreografía Está muy genial Está muy perrucha Ok Ok Eso me recuerda A Bang Bang De Ariana Grande Con Jessie Y Nicki Minaj Ok Ya Esa es mi reacción A Girls Day I Be Yours Está muy genial La canción El video está muy llamativo Muy Muy Ajá Aunque hay cosas Que no me gustan Como eso del boxeo Y así Siento que está de más Pero Está muy genial El concepto del video La canción Es cierto Es un concepto Para ellas Ellas siempre han sido Sexys Siempre han sido Sexys Sin llegar a A la putez A lo zorril El principio De la canción Como que siento Que empieza Como un poquito Caído Pero se recompone En el Ahora vamos Con los chicos De Ah ¿Quién será? A Si en Blue Vamos a meter ya Si en Blue La verdad es que Les voy a ser sincero Espero mucho De Si en Blue Espero mucho Mucho Porque es una de mis Bandas favoritas De K-Pop Ok Se cortó el cabello Y lo trae Rubio A ver ¿Cuántos traen Mi cabello Rubio? Ah no Creí que lo traía Rubio Ay mi vida Ok Ajá Me está gustando Me está gustando ¡Me está gustando! Me estoy emocionando mucho Él traía el cabello Rubio Ok Ok Amé esa parte En que yo El chongo Va a traer Si lo trae café No Chama No me gusta Como se trae el cabello Café Ok Esta fue mi Ok Esa es mi reacción A Si en Blue La verdad es que No sé O sea Espero mucho de ellos Porque Yo quiero una canción Que sea como I'm Sorry Como A Loner Como todas esas canciones Que sacaron en algún tiempo No quiero decir que Esta no sea buena Pero siento que en el coro Les faltó algo Siento que en el coro Les faltó explotar más Todo lo demás de la canción Está súper genial Lo que no es el coro Las estrofas Me encantan Porque Es su estilo Es ellos No hay nada de baile Ellos no son de baile No hay nada de fanservice No hay nada visual Ellos son música Y creo que para Este concepto musical Musicalmente hablando Ellos son perfectos Esta canción Dentro de todos los convex Musicalmente es la mejor Visualmente De los chicos Son muy guapos todos Pero Mi John John Wah Ahora si le falló Porque se pintó el cabello De como Castaño Chocolatoso Y parece señora No me gusta con ese cabello Me gusta más de negro Rubio Este No sé Otro color Ese color Siento que no Siento que lo hace a ver Más grande Y pues O sea Si está grande Pero no está tan grande Saben Tiene como sus 27 a 26 Creo no está muy grande El de cabello corto Se ve muy bien Ahora vamos a ver A IU Porque ha estado revelando Unas canciones La muchachita Y yo no las he podido Escuchar Esta Trump and I Que la reveló Hace dos semanas Y se supone Que está Otra Es que hay Ah ok Se supone que había Revelado otra Esta niña Esta Niña digo Pero ya está grande Ya tiene como sus 20 y algo Ella El año pasado Hace un Bueno su anterior Álbum Estuvo envuelta En un escandalazo Porque resulta que Según Tenía Letras sexuales Y cosas así Y los coreanos Malinterpretaron Todo Le crearon un chisme Pero ella decidió Irse un tiempo Y regresar Y Estaba yo leyendo Que está dominando Los charts De música A mi ella me encanta La canción que sacó Hace un año Que fue la de 23 Me encantó Vamos a ver Ok Ella se ve muy linda Ella está muy bonita Tiene una carita Muy finita No sé Ella es muy bonita Me encanta La amo Es de mis solistas Favoritas No sé si sea mi favorita Pero me recuerda A You and I Ok A ver Que está Pasa Cabello corto Sí Es una balada Siento que es una balada Muy bonita Esas canciones Que nada más Tienes que disfrutar Perdóname Pero yo voy a disfrutar Esta canción No sé Me recuerda A algún drama Y me recuerda Que no he visto dramas Y me pone triste Eso Este es su estilo Yo no sé por qué Ella en el álbum pasado Cambió de estilo No No debió haber cambiado Su estilo El álbum pasado Así como que Se alocó un poquito Hizo coreografía Muy sexy Y así Y me gustó Pero Su estilo de ella Es este Me recuerda mucho Cuando empecé A ver dramas Esa es mi reacción Esa es mi reacción A True Tonight De IU La verdad es que está muy buena Simplemente no hay nada más que decir Ella en lo que hace Es muy buena Compone muy bien Ay no chicos Tengo que escuchar el álbum completo Cuando salga Porque si Empieza a escuchar esto así No 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 Esto no va a resultar Tengo que escuchar todo El álbum completo Pues bueno Esas son todas las reacciones Que tenía para el día de hoy Así que Espero les hayan gustado Espero Se diviertan con este video Voy a tratar de hacerlo Divertido Aunque Siento que mis reacciones No son como Y obviamente Esténse al pendientes De mis siguientes vlogs Porque va a haber Mucha nueva música Coreana En mis vlogs Ya saben que luego Pongo pedacitos de canciones En fin Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Suscríbanse Compartanlo Y denle me gusta Bye Chau 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 Chau